La regidora priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el ayuntamiento de ese municipio, Giovanna Rocha Cano, reconoció que el gobierno está por enviar un mensaje de tolerancia a la violencia contra las mujeres con el regreso del regidor perredista Julio César García Sánchez a sus funciones. Consideró Giovanna Rocha que es necesario que el resto de los integrantes del Ayuntamiento de Guanajuato se pronuncien en torno a este intento de regresar del regidor Julio César García, quien todavía tiene pendiente un proceso penal por agresión en contra de su expareja. La regidora señaló que también hay corresponsabilidad en el tema del Partido de la Revolución Democrática que postuló a García Sánchez para esta regiduría. Dijo que tanto el gobernador Miguel Márquez y el procurador de justicia Carlos Samarripa tienen la oportunidad de enviar un mensaje más allá de los discursos, al solicitar al Congreso el desafuero de Julio César y empezar el proceso penal en su contra. Escuche usted. Sí, claro. Yo creo que habrá que revisar las alternativas reales que tenemos. Pero claro que me preocupa el nivel de congruencia que nosotros tenemos. La verdad es que habremos de decirlo. Los municipios nos hemos quedado lejos, muy lejos, de poder cumplir de manera cercana con lo que tendría que ser la legalidad y la garantía para la no violencia contra las mujeres. Y yo creo que, claro que esto empaña. Si bien no es una decisión colectiva, claro que también el hecho de que mis compañeros no se pronuncien también es una forma de validar el que podamos arropar. Yo creo que se acaba la congruencia. Mi compañero no va a tener elementos para poder participar o promover acciones contra la violencia contra las mujeres porque es un tema de congruencia muy elemental. Habremos de buscar algunos mecanismos. Yo necesito platicar con mis compañeros sobre estas alternativas. Lo hemos visto. Pocos compañeros nos hemos manifestado. Yo creo que no se trata ni siquiera de mandar a la hoguera. Le estamos diciendo, compañero, acredita tu inocencia, pero donde tiene que ser.